Hola, mi nombre es Sunduri, fui víctima de trata de personas en su modalidad explotación laboral durante cinco años y medio. Todo pasó cuando yo tenía 16 años. Y a mi tratante yo la conocí a los ocho años de edad cuando una de sus hijas fue conmigo a la primaria. Después nos dejamos de ver, nos distanciamos y nos volvimos a reencontrar cuando yo tenía 16 años. A mis 16 años yo estaba casada o juntada con un chico por el cual me enamoré y decidí salirme de mi casa creyendo en su amor y pues por rebeldía. Porque cuando tenemos esa edad nunca pensamos ni a futuro ni por la vida porque, no sé, o sea, creo que nosotros como adolescentes a esa edad siempre el no lo volvemos sí y el sí lo volvemos no. Y yo no pensé en mi futuro, me salí de mi casa, mi mamá no me apoyó, me dijo que si yo decidía salirme de mi casa que enfrentara los problemas o lo que viniera. Y después cuando yo me reencontré con Leticia, ella me ofreció ese amor de madre, ese apoyo, me separé de este chico y ella me ofreció su casa. Y me fui a vivir con ella. Ella me dijo que le dijera mamá a Leticia porque eso es lo que ella iba a hacer para mí. Como una madre que le íbamos a demostrar a mi familia que con o sin ellos iba a poder salir adelante, que me iba a dar estudios, que me iba a recibir en su casa como una más de sus hijas. Desgraciadamente las cosas no pasaron así. Los primeros tres meses me trató súper bien, dormía en la misma cama de sus hijas, me compraba lo mismo que sus hijas, dormía y comía en la misma mesa que sus hijas y que su esposo y su hijo. Pero conforme fue pasando el tiempo Leticia me dijo sabes que todo en esta vida pues tiene un precio, todo cuesta lo que te llevas a la boca, lo que te bañas, lo que te calzas, lo que te vistes. Entonces te voy a pedir que me ayudes con los labores de la casa. Y pues yo lo vi totalmente normal porque pues no me costaba nada ayudarle con los labores de la casa que era lavar los trastes, incluso a veces hasta lavar. Y después conforme fue pasando el tiempo ellos tienen o tenían más bien un negocio que se llamaba Planchaduría Express. Era un negocio familiar de ellos y poco a poco me fue envolviendo en el negocio. Ella me decía que yo era de su confianza, que yo tenía que quedarme a cargo de la planchaduría, que atendiera a los clientes, que recibiera la ropa, que recibiera el dinero. Y pues yo a mis 16 años con solamente la secundaria abierta, terminada, administraba un negocio y me sentía la más grande del mundo cuando en realidad era la más pequeña. Empecé a perder o extraviar o a revolver las camisas, empecé a perder el dinero también porque su empleada me lo robaba. Y poco a poco Leticia y yo nos hicimos de problemas. Hubo una ocasión que un cliente reclamó más de media docena de camisas y fue ahí en donde Leticia por primera vez me puso una mano encima y me empezó a golpear y me dijo que yo no tenía derecho a decirle nada, que porque ella era una madre para mí y que las mamás corregían a sus hijos. Entonces Leticia me dijo yo voy a pagar más de media docena al cliente con mi dinero, pero tú me lo vas a pagar con trabajo. Y es ahí en donde empecé a trabajar en la planchaduría, a planchar ropa, aparte de hacer los quehaceres de la casa, empecé a planchar tres docenas diarias. Me dio un límite de tiempo en donde no lo cumplí y por no haberlo cumplido me aumentaba el trabajo hasta tener 12 docenas por planchar diarias, 20 docenas por planchar diarias y así pasé los dos, y así pasé los tres primeros años de mi vida. Cada día me endeudaba más con ella porque quemaba camisas, porque me quedaba dormida, porque las manchaba, porque las extraviaba, porque no las metía en el paquete del mismo cliente. No sé, en un abrir y cerrar de ojos mi vida cambió, yo ya no podía comer en la misma mesa que ellos, ya no podía dormir en la misma cama que sus hijas, ya no tenía derecho a salir, ya no tenía derecho a moverme, es más, mi vida le pertenecía. Y pues prácticamente todo el tiempo me golpeaba, todo el tiempo me humillaba, todo el tiempo se burlaba de mí, ella y sus dos hijas, todo el tiempo me tenía amenazada, incluso llegó a decirme que se llegó a encontrar a mi mamá y que ni siquiera pensara en buscarla porque lo mejor que pude, lo mejor que pude haber hecho es haberme salido de mi casa porque estaban mejor sin mí. Eso me destrozó horrible porque pues ya no tenía a dónde ir, o sea, el que Leticia me haya dicho eso, yo sentía que mi mundo se había derrumbado más. Cuando cumplo los tres años con ella, recuerdo que fue como un diciembre, entre diciembre y enero, estábamos empezando como el año, el año nuevo, y me encontré un billete en una camisa y lo primero que hice fue correr a la tienda a las escondidas a comprarme todo lo que se me antojaba porque pues yo no tenía ningún peso y porque todo el tiempo se me antojaba todo, o sea, hasta un chicle lo ambicionaba como no tienes una idea. Cuando regreso de la tienda, Leticia ya me estaba esperando y me metió la peor golpiza de mi vida. Fue ahí en donde tomó por primera vez la plancha y me la colocó en mi brazo izquierdo, dejándome la cicatriz de la plancha y recuerdo que ese día me golpeó horriblemente y vi tanto odio en su mirada hacia mi persona. Es ahí en donde decidí escapar, decidí decirme a mí misma que eso no era para mí, guardé una parte del dinero que me había encontrado porque me quitó los dulces, me quitó todo, y decidí escapar, decidí aventurarme, decidí arriesgarme, pero no decidí ni denunciar por el miedo que tenía, ni regresar a casa con mamá porque sabía que ella me iba a rechazar. Cuando escapó me ayudó el taxista, en donde, del taxi en el que me subí, ellos me ayudaron, ellos me brindaron su casa, pero es ahí en donde Leticia empezó a buscarme por todos lados. Yo decidí no irme lejos, ¿por qué? Porque yo no le debía nada y sentía que yo no le debía nada. Después al mes me encontró, me encontró un día que yo iba por la calle, me dijo que me había denunciado porque el día que salí de mi casa, perdón, que el día que salí de su casa se había desaparecido muchísimo dinero, más encima pues la cuenta de todas las camisas que yo había quemado, eso sumaba como 65 mil pesos, los cuales pues no los tenía en la mano y me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a proponer algo, yo te propongo que regreses conmigo a trabajar solamente tres meses y de esos tres meses ya vas a poder hacer tu vida normal. Lo cual me llevó pues con amenazas, con engaños, me hizo que me regresara a su casa. Él me dijo que para mi mamá iba a ser vergonzoso tener a una hija ratera y que iba a ir a parar a la cárcel, que era vergonzoso, que no había hecho nada de mi vida y que mi mamá se enterara de mí de esa manera, pues para mí también era un golpe fuerte, ¿no? Donde pues sobre todo era más por el orgullo. Regreso con ella a trabajar, al principio ella me trataba igual bien, no había golpes, me daba de comer, no dormía en la misma cama que sus hijas, pero dormía en el piso, podría decirse que para mí ya era un trato diferente. Y el tiempo pasó muy rápido, se cumplieron tres meses, después un año se me fue volando. Y yo cuando ya cumplí el año, yo llevaba como tal cuentas de todo lo que había planchado, de que no había quemado ninguna camisa, de que, pues sí, ¿no? De que ya la deuda se había salado. Y aparte de todo, yo era súper precavida en todo, en todo el trabajo. Un día decidí hablar con Leticia y le dije, ¿sabes qué? Esto de la planchada no es para mí, yo ya no quiero estar aquí, tengo sueños, quiero estudiar, quiero regresar con mi familia, quiero hacer una vida, quiero tener hijos. No sé, le compartía a Leticia todos, todos mis sueños, todo lo que yo quería hacer de mi vida. Y más tarde en terminarle de decir cuando me metió una golpiza y me dijo que era una malagradecida, que ni con todas mi vida le pagaría todo lo que ella había hecho por mí. Que le debía más que mi vida, que ella se iba a encargar que yo no saliera de esa casa más que muerta y que desde ese momento, pues para mí iba a ser una tortura porque yo había sido como una tortura para ella. Desde esa golpiza que me metió, todo el tiempo ella y sus dos hijas me golpeaban, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, tenía trabajo imparable en donde ni siquiera podía dormir, ni siquiera podía ir al baño, ni siquiera tenía derecho a enfermarme, ni siquiera tenía derecho a reírme, ni siquiera tenía derecho a llorar, porque hasta por eso me golpeaban. Y así cumplí pues otros dos años más con ella. Cuando cumplo esos dos años más con ella, Janet, la que iba conmigo en la primaria, como les comenté en un principio, se embarazó, le iban a festejar el baby shower. Leticia me dijo, ¿sabes qué? Como yo ya no confío en ti, yo tengo una sorpresa para ti y yo me voy a encargar que me entregues todo el trabajo como debes de ser. Ella y sus hijas me exigían cada cinco minutos una camisa, cada media hora media docena y cada hora una docena. Y entonces, en la madrugada, antes de ser su evento de ella, su festejo, su baby shower, Leticia me dijo, ¿sabes qué? Bájate a la planchaduría, porque yo estaba en el departamento donde vivían ellos, todo el tiempo me vigilaban. Bájate a la planchaduría y como te dije, yo tengo una sorpresa para ti. Y sí, efectivamente, después de tantas horas de tortura, después de tanto preguntarme a mí misma y después de tantas golpizas que sigue, a esa altura de mi vida yo ya tenía una herida muy grande en mi cabeza porque todo el tiempo me golpeaban, incluso esa herida todo el tiempo me sangraba, me quemaban en esa misma herida. Yo ya a esa altura de mi vida yo ya había perdido dos dientes de las golpizas que me habían metido. Tenía heridas y cicatrices por todos lados de mi cuerpo, o sea, no había parte de mi cuerpo que no tuviera heridas de las golpizas que me metían entre las tres. Y por eso yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué más sigue? O sea, ¿qué es tanto la sorpresa que me anda diciendo que tiene para mí? Cuando me bajó a la planchaduría, Leticia junto con su esposo habían comprado una cadena, no sé, aproximadamente tres, cuatro metros, y me la colocó en el cuello durante todo el día del evento. Creo que ese día fue como el más doloroso para mí. Leticia me dijo que a los animales como a mí así se me trataban, que me apurara, que ninguna propuesta que yo le hiciera iba a hacerla cambiar de opinión, porque ella quiso tratarme como un ser humano y que yo me merecía todo eso. Y después de tantas súplicas, al finalizar el año me dijo, ¿sabes qué? Ya me tienes harta, no me estás entregando el trabajo. Yo lloraba todo el tiempo. Yo me hacía miles de preguntas, le hacía miles de preguntas, le hice miles de propuestas, hasta que me dijo, ¿sabes qué? Ya me tienes harta. Me quitó la cadena del cuello y después me la colocó en la cintura, ahorcándome la cintura casi sin poder respirar. Y así trabajé durante seis meses de mi vida. Me aguantaba por días del baño, me aguantaba por días hambres, todo el tiempo me golpeaban, todo el tiempo me torturaban, no sé, o sea, no puedo ahora explicarme cómo sobrevivía tanto. Sé y creo y estoy convencida que tengo un objetivo en esta vida. Hubo una ocasión que le pedí permiso a Leticia para ir al baño y es ahí en donde no me colocó la cadena bien en la cintura y donde planeé durante tres días cómo escaparme, cómo hacerle, porque Leticia y sus hijas todo el tiempo me cuidaban, todo el tiempo revisaban si la cadena estaba bien. No sé, yo siento que fue algo de Dios. Yo suplicaba por salirme de ahí, por querer tener una vida, hasta que ese día pasó. Ese día que escapé, yo solamente recuerdo que corrí, corrí hasta la calle y hubo personas que realmente me ayudaron. Y de ahí denuncié, a ellos los captaron, les dieron 30 años de cárcel a cada uno de ellos. Y en todo este tiempo encontré a personas maravillosas como Rosy Orozco, que durante ya casi seis años se ha encargado de reintegrarme a la sociedad. Y pues nada, solamente quiero decirte que si te sientes en peligro, que alguien te roba tu libertad, así como la mía fue robada, pues que luches siempre por esa libertad. Creo que eso es algo que para mí me quedó bien calgado, como si fuera un tatuaje. La libertad de un ser humano es lo más valioso que puedas tener en el mundo, independientemente de lo económico o lo físico. Creo que la libertad es algo que tenemos que proteger porque es de nosotros y nosotros somos dueños de ella. Y pues no sé, o sea, he estado en conferencias, he ido a muchos lugares a dar conferencias, a prevenir la trata de personas. He ido al Vaticano, he ido a Argentina, he ido a, no sé, a Miami, he ido a muchos lugares. Y pienso y creo que mi testimonio te puede servir a ti, te puede servir a la vecina, al primo, a la amiga. Y pues no nada más, vean y callen, denuncien.